Haremos el viaje de novios en este avión. No, no, lo haremos en barco. ¿Y por qué no en avión? Vamos a ver. Porque yo por los aires me mareo. Y yo por los mares. De modo que en avión no no habrá luna de miel. Mira, Conchita, no empecemos. ¿Qué tú quieres en avión? En avión. ¿Qué quieres en barco? En barco. ¿Qué quieres en bicicleta? En bicicleta. Lo que tú quieras, no faltaba más. Así me gusta, chatín. Si me das la razón, siempre estaremos de acuerdo, como debe ser. Mira, la tuna. Mira, conchita, no faltaba más. Mira, conchita, no faltaba más. Mira, conchita, no faltaba más. Música ¿Usted? Yo no lo supo Es igual Conozco muy bien el camino Buenas noches Música 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 Música